De la niña bolera, yo la sigo cantando, pues ya puedo vivir con ella. Mi canta, mi canta, mi baila, mi estrella, mi sombra, mi caba, tu amor, que quede el canto entrela. Comita, mi canta, mi Eltern, con mi amor, que quede bien. Mi canta, mi boda, mi canta, mi Україpa, tu amor, que quede el canto entrela, ¡Suscríbete al canal!